Señoras y señores, acabemos con la crisis a ritmo de chiqui chiqui ¿Qué es lo que pasa con la gente que ya no quiere a sus amores? Será la crisis que afecta, será la crisis de amores Y si la crisis te afecta, mejor cantemos canciones ¿Qué es lo que pasa con la gente que tampoco regala flores? Será la crisis que afecta, será la crisis de amores Y si la crisis te afecta, mejor cantemos canciones Me gusta como caminas, me gusta como me hablas La crisis no me domina, me gusta como tú bailas Oye mi negra Oye mi negra Mejor yo me voy al baile Vamos Vamos llegando Uy, claro que sí Será la crisis que afecta, será la crisis de amores Y si la crisis te afecta, mejor cantemos canciones Y ahora me voy al baile Ya no pienso en crisis Donde está en la mente señores, vamos a gozar Así Uy 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 Cochiquichiqui Rico está Uy 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 Gracias por ver el video.